mira Javi, tiró para caída tiró para caída, mira tiró para caída tiró para caída wow 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 wah wow wow wah wow wow te abundan te loandre demons ¡Suscríbete! ¡Gracias! Pero van a caer al agua ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Abi! ¿Vas a maniar? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Así que es súper bien! ¡Vamos! ¡Abi, ¡sup! ¡Abi, ¡sup! ¡Nos vemos! ¡Abi, sup! ¡Abi, sup! y ¿A mí? ¿Estás bien? ¿De dónde? ¿Te vas? ¿De dónde? ¡No, no, no! No te lo llevas No, 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 no te lo llevas ¿Te lo que quieres? ¡No! Oh, amor, es tan buena. ¿Tú crees que el helicóptero lo va a recoger? ¿Tú? Sí. Siempre viene uno. No, yo te digo, imagínate. Es lo que más se llena ahí. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!